Si ganamos, seré jodidamente feliz y si perdemos, mi estabilidad emocional se va a la mierda. Pues vale, perfecto. Oye, podemos… Es que ahí vamos a cambiar ese discurso, macho. Bueno, déjala. A ver, la verdad es que… Un poco. Mi estabilidad emocional… Se juega este sábado. También. Mira, eso os lo puedo comprar más. Ahí sí que… Ahí sí que… Es que aquí lo bueno… A ver, espero ganar. Yo el sábado, si perdemos, entro en un mental breakdown de 10-15 días, ¿eh? Aviso a navegantes, ¿eh? Ya, ya. Pero bueno, puede pasar. Estoy preparado. Ya de las hostias que me ha dado la vida, estoy preparado. Pero bueno, aquí es verdad que… Es muy importante quedar primero o segundo, ¿eh? Es que la verdad que… Mucho contraste entre lo que es la jornada regular en la LEC con lo que es en Superliga, tío. Son como los dos extremos, ¿no? En la LEC dura tres semanas y es como… Súper explosivo todo. Y en Superliga, ¿cuánto queda de jornada regular? Son 18 jornadas y encima… Queda… Al haber empezado tan bien, vas volando, ¿sabes? O sea, aquí… Sí. Estarías jodido si hubieses empezado 1-5, 1-6, pero al ir 5-1… Claro, vamos volando. Pero sí que es cierto que el objetivo debe ser top 1 o top 2. ¿Por qué? Porque te metes directamente a las semifinales de Superliga. Final de Winner Bracket. Es decir, si ganas el V5, estás en la final y si lo pierdes, vuelves a jugar semifinales. Entonces… Es un poco el objetivo. Y prácticamente en el MA Masters, ¿no? Sería. Que no está anunciado, David. Sí, bueno. Eso faltará ver… Bueno, formato y anuncio, correcto. En lo que dice Reven… El tema, sobre todo, es que tú piensas, Reven, que en un split de Superliga se tienen que jugar 2 de LEC. Así que… Es loco. ¿En jornada regular o incluyendo play-offs de Superliga? No, no. O sea, tú piensas que… Más o menos, evidentemente habrá semanas de margen. Tampoco serán muchas. Pero se tiene que hacer el mercado, que coincidirá con finales del MA Masters, si lo hay. Con los de la LEC tiene que coincidir. Así que… ¿Qué será? ¿Por abril, mayo, más o menos? Para que sea como el MSI, semana arriba, semana abajo. ¿Será fin? ¿Será fin de first pick? No, Lucian. Lucian para Marcos. Lucian para Marcos. Lucian para side carry. Me gusta Lucian. No le podemos decir mucho más. El último día jugó Lucian Nami, reventó. ¿No te gusta Milio y Azir, Skain? A ver, no. Milio y Azir cierran con Aphelios. El puto autobusazo de Heretics, ¿no? Ya. Histórico. Mira, salió a G2, ¿eh? Una setup de este estilo contra Fnatic. Tenían literalmente Milio, Azir y Aphelios. Es mucho, mucho late. Si ahora, Koi, hacemos una setup más proactiva… De mid-game, ¿sabes? Donde sacar ventaja… Ahí tienes la proactividad, un Corki. Esto va a ser escalado, chavales. Pero que está bien el Corki para minuto 15 con la Valkyria. Skain, tío, de verdad. Oye, de verdad. No vengas así, eh, tío. De verdad, Skain, eh. No vengas así. Ahí están a Aphelios, tío. Es que NETX juega minuto 40, tío. Me rayo. Ya. ¿Qué le vamos a hacer, coño? Cualquier estilo es respetable, ¿no? Como diría Quentin, ¿no? Pero que Lucian está bien. Es buen pick. Sí, sí. Pero vamos a ver si viene… Como dice en el chat, Shikarri de Olañeta viene a hacerse un 10-2 con Lucian. Y Corki me parece mucho mejor que Azir para mid-game. Porque, sobre todo alrededor del paquete, ¿sabes? Cuando tienes el paquete, creo que puedes forzar mucho. Yo estoy de acuerdo con Reven. Evidentemente, hay que jugar bien. Hay que entender cómo tienes que seatear en río. Si pudiéramos hacernos con un jungula rollo B, podemos ganar mucho también en presencia de cazadas. Y, bueno, B sin Zao. Yo creo que tenemos opciones para jugar. Lo que pasa es que sigue en tienda Skain. No es un güey que le gusta mucho. Pues no. No. ¡El niño güey! El pintor. Zack abierto. Zack abierto. A ver si lo quiere banear a alguno de los dos equipos. De momento, Nark ha caído. Maokai también. A ver si acaba baneado Zack en esta segunda rotación. Va a ser buen. Pues esto huele a Casante. O huele incluso al propio Zack también para Heretics. A ver qué queremos banear nosotros. Puede ser otro… Está abierto Darius, ¿no? Está abierto Darius, ¿no? No creo que Zack aparezca de blind pick ni de coña. Porque… No creo. Pero baneando a Gwen probablemente sea Casante del Lampic. Y yo creo que contra Casante quieres jugar Zack, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Creo que sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Baneo de Xin Zhao. Y ahora puede ser un Casante para Heretics. Si no, ¿por qué has baneado a Nari Gwen? Eso directamente le tenéis un poco de miedo al 1 contra 1 de Marky. Casante top y last pick para Xerxe. Pues ahí está. Casante… Pues esto es un Zack. Yo creo, tíos. Yo pillaría o nuestro Zack o Udyr. Ahí está, el Udyr de Reven. Pero estás jugando Zack contra Milio Azir. ¿Os gusta? Milio le corta el salto con la Q y Azir con la falange. Zack B. Para mí la vi, seguro, porque si encima no está el Xin Zhao… Además, a No Name estos junglas le encantan y se dan muy bien. Y encima, sin Maokai, pues quieras que no, el disengage no lo tienes. Uno de los personajes, que ya sabemos que con Ravi históricamente se ha elegido mucho, era Wukong. Y ahora, pues, la gran duda. A ver qué le está diciendo Disgrace a Marky. Le está dando su opinión. Le está dando su opinión. El Jack's top, pues es una opción. Atrox. El Atrox está muy bien. Y además, Marky mejoró muchísimo con este personaje el año pasado. Evidentemente… ¡Hostia! ¡Yone! ¡Yone de jugón! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué sorprende aquí el Yone! ¡Hostia, aquí es echarle dos jugones, eh! ¿Te gusta el Yone o no? A ver, me gusta, pero es de jugón. Tío, Skyne, si eres un cagón, tío, ya sabes en qué equipo puedes irte, tío. Un poquito de fe, Skyne. Va, 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 ilusión. Se ríe, Xerxe. Puede jugar Zack Jungla. Puede jugar Zack Jungla, Xerxe. Rel. Bueno, pues Xerxe ha venido a pasar solo bien. Quien se ríe es Xerxe. Le debe hacer gracia el pick de Rel. Ahí está. Rel Jungla. Se da la mano con el entrenador, con Machuqui. Yone para Marky, locuras. Se ríen, Jack Spectra. Ha hecho gracia este draft. Ha sido un draft divertido. Koyan Etiks, señores. El que gane es líder. Reven, ¿qué te parece? A mí me gusta bastante nuestra setup. En el momento que ves Milio a Zirafelios, sabes que Etiks va a tener un late game superior al nuestro. Tener campeones proactivos como Bi, como Yone, que podamos forzar, que podamos intentar ponernos por delante en early y snobolear la partida, creo que es la decisión correcta. Ahora, dependemos de eso. Es que hay… De jugar un buen early game y snobolear la partida. Yo estoy cagao. Todos con Etiks, menos el público, chicos. Hay que decir que Mellado ya sabemos cómo vota. No, 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 no. Aquí, de hecho, ha hecho lo contrario. Claro, porque vota… Es que va con nosotros. Porque piensa que nosotros ganamos. No, pero él siempre vota al que… Al que cree que pierde, claro. Bueno, bueno, no. Bueno, no sé, sí. A ver, hay que decir que Koyan ha hecho unas predicciones un poco raras en general, pero en teoría es así. Eh… Skain. Dime. El chat te está diciendo… DraftGap. Es DraftGap. No me jodáis, eh, gente. No me jodáis que es DraftGap, eh. Hostia, tíos. Yo me acabo de poner nervioso por el partido y me he puesto nervioso también por el sábado de manera indirecta. Cabrón, pero que estamos en el segundo 0-0-0. ¿Cómo va a ser DraftGap? Estoy bastante jodidillo en general, eh, tíos. La verdad, eh. Os tengo que ser sinceros, eh. Estoy tenso, eh. Gente, esta semana va a ser jodida con cojones, eh. Y por si fuera poco, los pollitos colorados de Pío, eh. Yo esta semana a lo mejor le meto castañitas, pero de verdad, eh. Gente, igual esta semanita sí que le voy a meter castañitas calentitas. Pero es verdad que por lo menos no es el domingo, es el sábado. Algo es algo, gente. Ojo ese sábado, que me gusta. Oh. Y además, con el cambio de Díaz… Ahora jugamos el lunes. Y si ganamos el lunes, correcto. Sí. Si no jugamos el lunes, nos han eliminado. No tiene mucho misterio. O sea, la operación es sencilla de hacer. Do or die. Sábado, SK Eretics. El que pierda eliminado. Y más Lions Koi, eh… Eh… Giants, el que pierda eliminado. Ahí está. Señores, va a empezar la partida 9 de la noche. Pues al final sí que hemos empezado puntuales el que gane. Líder de la Superliga y, evidentemente, vamos, con pie y medio y 95 % de su presencia en playoffs asegurada, el corte suele estar en 8, quizá en 9 como medida… No, iba a decir en 10. En 10 es raro que esté, la verdad. Es muy, muy, muy difícil. Suele ser 9. 8, que fueron las victorias con las que entramos en el split pasado. Pero aquí lo importante es ser primeros, como mínimo segundos para estar en esa final del winner bracket y prácticamente rozando el MA Masters. También os digo, no está anunciado un MA Masters en el que nunca hemos estado… Que el split pasado hubiésemos ido al MA Masters, porque quedamos terceros de Superliga, pero por culpa de los turcos y de los saudís, si quieres sonar racista, no fuimos al MA Masters, porque nos quitaron ese spot que antes era de Superliga y en vez de ir 3, iban 2 y nos lo quitaron, lamentablemente… Eh… En fin… Eh… Y es lo que hay, son las reglas, ¿no? Y hay que aceptarlas. Bueno, cambio de formato. Ahí está, Marcos. Hombre, qué grande. Un día tenemos que juntarlos, ¿eh? Marcos con Lucian, a ver qué tal. ¿Qué tal? Bueno, pues la última vez muy bien, la verdad. De hecho, viene de hacerse un 10-2 con Lucian. Una partida que fue contra Giants, precisamente. Contra Seas, Antonio y compañía. Una partida que yo no pude dar por diferentes desgracias, pero que estuvimos viendo y fue espectacular el rendimiento de Marlon y Desai Carré y también el de Random, que estuvo muy bien. Partida que ganamos fácil, la última vez contra Giants. No sé qué ha hecho. ¿Ha jugado hoy? Eh… Juega después. Juega el último partido. Juega el último partido. Sí, sí, sí. Juega el último partido. Se parece un poco a Cabra Maravilla. ¿Serse soy yo, tío? Sí, es… Sí… De hecho, estaba el trío ahí con… ¿Cómo se llamaba? Huysquinto. Huysquinto era el tercero del grupo. Cabra y Cherchev. Ay, 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 ay. Va, 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 va. ¡Esto empieza, va! Va, 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 va. A ver cómo empieza la semana, que venimos de un fin de castañitas. El equipo de Superliga, la verdad, no nos podemos quejar. Pero es verdad que entre los 14 goles que nos metieron y las hostias que nos pegó, eh… Noa, fue un fin de castañitas, la verdad. Séptima jornada de Superliga. Quien gane será primero Movistar Koi, Team Eretik. Séptima jornada de Superliga. Acabándose ya la primera vuelta. Mañana jugamos contra el Barça. Y nuestro último rival de la primera vuelta será… Ojo. Cuidado, Shy Carry. Cuidado, Shy Carry. Busca el dos contra dos. Se ve fuerte, se ve superior. Jack Spectra, que se lleva un palizón… Yo creo que les va a dar tiempo a vaquear. Nuestro rival… Uy, espérate. Nuestro rival de la última jornada de la primera vuelta, Quentin, es… Tiene que ser Kasse, ¿no? Kasse, correcto. Es Eretik, mañana Barça. Kasse, el miércoles que viene. Y volveremos a empezar la segunda… Bueno, empezaremos la segunda vuelta, en este caso. Con Zeta, Guasones y demás, que es con lo que empezamos… Sí. Bueno, la competición y el año. La semana que viene es Kasse Zeta, de hecho, ¿no? Ay, 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 Jack Spectra. Ay, 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 que Spectra pierde mucha vida. Jacky, 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 Jacky… ¡Shy Carrie de Olañeta! ¡Shy Carrie de Olañeta lo ha vuelto a hacer el serbio! Primera sangre ante Reven de su primer minion. Tremendo, tío. Mira que no me estaba convenciendo este tradeo a nivel 1, porque Lucian al 1 no es tan, tan, tan fuerte, ¿sabes? Es como que spikeas cuando vas teniendo más habilidades para aplicar la pasiva. Pero les ha salido tremendo. Sí, sí. Vamos a ver el tradeo de Sky, pero aquí lo ha tenido claro Marlon, que se escondía. Salía de la hierba. Doble cura, si no me equivoco. Tanto la de Nami como el propio curar. Y Jack Spectac ha dicho que no me maten a nivel 1, Sky. Pues sí, te has matado a nivel 1. Qué bien las W de Shikarrie. Las ha clavado todas en doble objetivo y aquí teníamos muchísimo daño, también con la barriera. No sé si tiene capa del nimbo, pero corría un montón y muy fácil el 2 para 2. Me sorprende cómo lo estamos jugando de bien, porque este a Felios por detrás. Cuidado. Y vamos a ver a Reel de lujo. Por favor, random, ¿lo has visto? Por favor, random, Dios santo, vete hacia detrás. Tiene la Valkyria disponible. Se va, sin problemas. En cuanto a summoners, hemos gastado nosotros los cuatro, ellos tres. Evidentemente, el que no ha flasheado ha sido Witein, que no ha participado en la jugada porque no íbamos a por él. Pero Jack Spectac se ha muerto. También ha gastado sus dos summoners, igual que Shikarrie. Teníamos controlado a Xerxe, así que sabíamos, Reven, dónde estaba el jungla rumano. Tenemos info de Xerxe. Esto ha sido muy bueno porque Xerxe ha perdido algo de tiempo. Sacamos ahora mismo campamento y medio de ventaja. También hemos visto dónde han guardeado. Hemos visto el guardiazir ahí en nuestros picuchillos. Por lo tanto, Vee, que sabe dónde han guardeado, que tiene ventaja y que, bueno, ahora veremos cómo utiliza esta información. Lo malo es que… Lo malo es que justo han visto nuestro guard. No, eso, que cuando ha puesto el guard a Xerxe, como dice Reven, justo ha visto el de Vee, que se estaba acabando lo típico de que lo ves ligeramente. A ver, aquí… Sabemos dónde está Xerxe, lo hemos visto, tenemos info. Ten cuidado, Shikarrie de Olañeta, que viene Xerxe con todo. Cuidado con el tradeo, porque no nos salía bien y Shikarrie no tiene Salmoner y, además, no somos todavía level 3 en la Bolden, que es cuando Lucian tiene el potencial y la propia Nami también. Arriba intercambios entre Carlsen y Marky. Se ha quedado sin mana casante, así que Marky que debería estar bastante cómodo en el matchup. De momento, vemos a nivel de minions como Marky está bien. Cuidado con el tradeo, le sale favorable para el top laner toledano, que no es de Albacete. No, perdón, que es de Albacete, perdón. Hostia puta, que no es de Toledo. No es de Toledo. Me sorprende mucho que no hayamos querido coger esta pelea, porque Vee estaba a nivel 4. Teníamos mal la realidad. Rey era a nivel 3. Encima, Lucian ha ido a comprar y Aphelios, en cambio, solo tiene una espada de Doran, ¿sabes? O sea, siento que si peleamos la Bolden sin Summoners, Vee con ventaja de level, Lucian ¿qué ha comprado? ¡Hoy va! Pues lo ha matado. Pues lo ha matado. Cuidado, Shikarrie. Llega la pompa. La pompa es buena. Van a por Jack Spectra. Lo intenta defender Milio. Se pone Marlon por delante. Hostia, esta solo kill ha sido criminal, ¿eh? Esta solo kill… Viene Shikarrie. Cuidado, que viene con todo… ¡Muerto! ¡No! Llega, le puede matar. Marlon, que llega. Marlon, que llega. No. Marlon, que llega. Marlon, que no. Vale, bien. Jacky se volvió a morir. 2-0 para Lucian. Shikarrie esperó al momento exacto para ejecutar el dash ofensivo. Lástima, Reven, esta solo kill. Lástima. Por no querer volver con el TP. ¿Qué ha pasado? Claro, debe haber liderado el TP bastante, pero igualmente, Shikarrie no lo ha llegado a gastar. Y Random, que está muy, muy pokeado en el uno contra uno. Sí, se ha confiado. Una pena, la verdad. No creo que me mate uno para uno. Es raro. Pues sí. Bueno, es que… Hostia, esa Q ofensiva ha sido criminal. Sí, flash por flash. Menos mal que aquí no me he vuelto a matar. Sí, pero lo de abajo está siendo una diferencia brutal en el 2 contra 2. Lo están jugando a las mil maravillas este Lucian Nami. Y la verdad que esa espectra… No sé si tenía barrera. Creo que estaba a punto de recuperarla. No, no la tenía. No la tenía. Y justo la recupera, pero lo de Lucian se va a poner en midgame interesante. Por cierto, acaba de gastar skin, además, flash milio. Nosotros lo recuperamos, o lo estamos recuperando, y milio se ha quedado sin flash. Así que a ver si Bi puede hacer algo por bot. Porque es verdad que milio a este nivel es bastante fácil de matar. Nosotros, que volvemos a recuperar los Salmoners, porque los habíamos gastado antes. En este caso, Whiting es el que se queda sin flash. Estamos por delante, 600 de oro. Ventaja también para Marky en top con esas grebas de Berserker. La única mala noticia es esa solo kill que se ha llevado a random, que yo creo que se ha confiado bastante. No Name también me imagino cerca del 6. Y qué raro es ver a Jack Spectra, Quentin, morir en Superliga dos veces en el 2 contra 2. Y con Afelios, encima, que es un mejor personaje, yo creo. Vamos, histórico, seguro, y siempre es un confort. Ya, el tema es que va a escalar igual, claro. Mientras siga farmeando, o sea, Lucian va a ir muy fuerte, pero va a llegar a un punto donde Afelios va a ser un problema seguro. Lo va a pasar mal, me imagino, en el midgame, un poco. Pero claro, Afelios, si llega al minuto 30, va a estar de puta madre igualmente. Esto es lo de siempre. O sea, nosotros tenemos que pensar cuando Lucian pueda moverse por el mapa, que suele ser siempre la misma época. Objeto y medio, más o menos dos objetos. Y empezar a, bueno, a sacar más ventaja que deberías poder ganar las peleas. Pero bueno. Arriba, cuidado, que hay intercambio. Carlsen lo intenta, le va a dar la cupo de buscar el 1 contra 1. No Name, que está también en el carril superior. Me imagino que cerca del nivel 6, el junga inglés ahora mismo, en que quiere cubrir a Marky, que está peleando ahora mismo contra el top laner de Team Eretix. Se está haciendo los campamentos de la parte superior. Cuidado con Random, que podrían buscar acción sobre él. Debería farmear sin demasiados problemas. La boldlane, que vuelve a llegar al carril inferior. Esta placa que no ha caído. Es que no me equivoco para nadie. Y ahora, a buscar el nivel 6. Que ahí también es un buen momento de Lucian Nami. Sí. Y también junto con Bi y Yone. Así que a ver qué intentamos. El Kevin no tenemos interfaz, ¿no? De Kevin, no sé. O sea, no hay nadie que lo ponga, ¿no? ¿Quién lo tiene? Creo que no se lo ha hecho nadie. Y diría que no. Sigue los tres, Kevin Sapp. Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Es que juraría que he visto dos. Pero tal vez estoy aquí… Pues Sky no lo sé. Ahora lo veremos. Que te lo digan en el chat igual, pero no lo sé. Solo dos. Hay dos. Hay dos, por eso que no sé quién se lo ha hecho. Tal vez estaba cuajao. No tengo ni idea. No, es que no lo han enfocado. No lo han enfocado. O ha sido en una repetición o algo, tal vez. Uf, cómo me gusta este nivel 6. La verdad que molaría que… Sara de la Bondi, Reven. Me encanta, ¿eh? Me molaría mucho que hiciesen el mismo marcador, bueno, el modo espectador que hay en la LEC, en la LVP. Porque el que se vea el oro que saca cada jugador a su respectiva línea, el que se vean los kevins… O sea, son detalles que están guays, ¿no? Y además… Creo que les cueste demasiado. Feedback. Feedback positivo. Lo puedes poner incluso… A ver, tampoco te digo un modo cutre, ¿no? Pero que no tiene que ser ahí súper específico. Bueno, llegará. Al final… Mi momento llegará, como se dice, ¿no? Mi momento llegará. Sí, hombre, seguro. Como el de Lucian. Cada vez más cerca. Estamos pusheando la botlane. Das ofensivo. Llega también la ultimate por parte de Shai Carry para pokear un poquito a Milio y para meter la oleada debajo de la torreta. Random en medio. Jugando tranquilamente. Vuelve a recuperar el flash. No tiene el teleport. Cuidado con Random. Jugando por la parte izquierda de esa midlane. Una lástima a la solo kill que le ha hecho en su airo. Random que… No sé si tiene el superpaquete en base todavía, ¿no? ¿No es, Keir? No, al 10, ¿no es? O al 14. Eso es precisamente lo que nerfearon, creo. Juraría de core que hace mucho tiempo. Es que antes estábamos rotos. Era al 6 o al 7, ¿no? Era una barbaridad. Minuto 10. El primer paquete lo teníamos ahí. Ahora. Es al 10, es al 10 ahora. Sí. Lo bueno es que pese a la solo kill en medio sacamos mil de oro, ¿eh? Eso significa que en bot tenemos que tener muchísima ventaja porque en top más o menos van igualados, en jungla igual, en medio nos ha sacado el kill, entonces los mil de oro están 100% abajo. De hecho, un poco más para compensar lo del medio. Por cierto, los junglas no han aparecido todavía, no han hecho ni un gankeo. Increíble. Ahora por hablar aparecerá Cersei. En el caso de Vy, a mí me gusta porque normalmente su potenciación, digamos, que es cuando tiene level 6, evidentemente el 7 pero tiene gratis. Pero bueno, ¿podemos pelear esto o no? Vamos a resetear. No lo vamos a pelear, vamos a resetear y vamos a ir a por los Kevins. Sí. Tendría que ser esto. Sí. Sí, tendría que ser Kevins. Y ahora vamos a ver que hay dos hechos, a ver quién se ha hecho el tercero. Cuando se maten a los dos, lo sabremos. Y ahora sabremos el tempo justo de la botlane porque se ha quedado ganando hacer el Drake, así que toda la información para nosotros y ahora lo sabremos. Ahí está. Pues ahí está. Yone que vuelve al carrer superior, no tenía el teleport, Marky que está volviendo andando. Random que se va para base, tiene el teleport disponible. Una lástima no haber peleado este dragón de montaña. Lo intercambiamos por los Kevins, se los va a hacer un aim de manera totalmente gratuita y vuelve, marca el carrer superior, que como decíamos no tenía el teleport, tiene la oleada bien colocada. Está, de hecho, con ventaja de farming incluso ahora mismo. Tema importante ahora que en bot hemos completado objeto y el Aphelios se ha comprado un cul al minuto 10.30. Es una grideada y ya que es pestra espectacular. Ya, bueno, va a escalar, en plan, él va a... Claro, pero está ralentizado tu build muchísimo. Comprarte un cul al minuto 11 me parece, la verdad, una troleada incluso. Más cuando vas por detrás y tienes un lúdien que te va a ir a muerte. Cuidado con esto, van a por su aire mucho daño de mí. Por favor, uno más, por favor, uno más. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Auto-ataque al minion. Auto-ataque al minion. Auto-ataque al minion. ¿Qué ha pasado ahí? Mátalo, 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 Marlon. No me jodas. Esto es una desgracia. Esto es una desgracia. ¿Qué es esto? ¿Muere? Menos mal. Joder, hermano, lo que tenemos que hacer. Menos mal. Ha habido un auto-ataque al minion de random. Sí. Sí. ¡Buf! 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 ¡Ay, ay, ay! Con lo bien que estaba la jugada, tío. Bueno, se va a sidecar y da la ñeta para bot. Supongo que no le pueden hacer nada, digo yo. Bueno. Hombre, con barreras complicados. Menos mal. Cuidado con Jack Spectra. No sé si se quiere poner agresivo en el 2 contra 1. Marlon, que aparecía también para intentar solucionar la jugada. Menos mal. Creo que ha habido un auto-atac al minion. Vamos a verlo, porque esto ha sido... Esto ha sido... Es que hay un durísimo, eh. Y mira que lo estábamos jugando bien hasta la RDB, que ha sido perfecta. Y luego, random ha tardado muchísimo en intentar un auto y el auto juraría que hubiera un minion. Vamos a verlo. Porque justamente la Q... No, es que Nuneimu lo ha hecho perfecto. Sí, sí. Nuneimu lo juega muy, muy clean. Y aquí le vamos a hacer un auto al minion, ¿no? A ver. A ver. ¡Ay! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostias! Pero qué raro, porque el minion no está ni lejos, ¿no? ¡No le da la ola de Nami! ¡Madre mía, tú! No le da la ola de Nami de milagro. Esmaid. Menos mal. Menos mal, Marky, ¿eh? Eh, worth it. Al final para Marky, worth it. Sí, fuera coñas. Fuera coñas, sí. Marky, que debe estar muy cerquita ya de la hoja del Rey arruinado. Guau. Qué putísima liada con el auto attack, tío. Lo que se ha liado con un auto attack, ¿eh? Que bueno, al final ha sido un uno por uno, por cierto. Parece que se ha liado la de Dios es Cristo, que de verdad sí, pero ha sido un uno por uno. Lo que pasa es que, claro, hemos movido aquí casi hasta uno del chat para jugar en medio. Pero bueno. Imagínate que falla la ulti, John. Eso sería... Juega de Tik Tok, que fallos, ¿eh? Ya. No, no lo hiciera, ¿eh? Es una pena, porque no. Nim lo ha hecho perfecto, ha cargado el puñetazo y durante el puño flash le ha dado a su aire, o se ha comido todo el daño de Bi. Pero bueno, cosas que pasan. Marky, ten cuidado arriba, que ahora no tiene el ultimate disponible. Cuidado con Casante, le puede buscar uno contra uno. Marky, que lo esquiva. Cuidado en bot, están pasando cositas. ¿Qué está pasando? Ha entrado solo. Que la ulti de Marlon ha sido la hostia. Sí, creo que Marlon acaba de denegar absolutamente toda la jugada del carril inferior. Cersei, que ha gastado la ulti. Azir estaba en bot y no han rascado nada. Aunque es verdad que Shikar y de Olañet han tenido que flashear, pero ni tan mal la jugada para cómo estaba. Cuidado arriba, en el uno contra uno. Casante le quiere buscar. Marky, en problemas. Se tiene que ir. Kalsen, que se pone agresivo. Cuidado con Casante. Cuidado con Casante, que ya sabemos cómo es para flashear. Va a flashear seguro. Llega la ulti de Marky, le esquiva todo. Tiene flash disponible. Kalsen, cuidado, que va con Casante. Y Casante está muy roto. Es imparable. ¡No me lo puedo llegar a creer! ¿Se muere? No me lo puedo llegar a creer. ¿Llegará el Corky? No, no llega. Joder, macho. Me cago en la puta, tío. Qué roto está Casante. Todo por puto gridear, tío. Porque ya tenía la hoja del rey arruinado. En el momento en ese matcha que te compras la hoja del rey arruinado ya no puedes perder el uno contra uno. La tenía en base, ¿no, Rever? Sí. Si se llega a ir a base y comprarla, ya te digo yo que a partir de ahí es Jonel que domina, tío. Y tampoco había mucha oleada, ¿no? O sea... Ya. Podría renunciar a cuatro minions, creo que quedaba. Claro, claro. A eso me refiero. Lo ha jugado bastante bien Marky, de hecho. Miradlo, ¿eh? Aquí va a utilizar la ulti para esquivarle el knock-up. Fijaos. Mira cómo quería flashearle y dice Marky, sé lo que me va a hacer. Grideada de Marky. La ulti es espectacular, le esquiva todo. Bueno, Marky se podría haber ido aquí. No le ha dado la Q. El flash. ¡Uaaaaaah! El flash le ha entrado el daño igual, ¿no? Sí, creo que sí. No sé. Si llega a dar alguna Q, tendría la Q cargada, tío. Tal vez eso marcaba la diferencia. Una pena. Oye, ¿qué está pasando? Cuidado con… ¡Madre, señor Carly! Se recibe una paliza de Marcos de Olañeta. No tiene el paquete random, por cierto. No sé dónde lo está utilizando. ¿Estamos esperando a lo mejor para los dragones? No lo sé. Puede ser, pero... No lo sé, no lo sé. Porque en base no está, ¿no? Quizá lo utiliza para volver a base. En algún momento, así rápido. No lo sé. O para el heraldo, tal vez. No sé. Ahora lo veremos. Si sale bastante rápido… Porque no lo viste en ningún momento en cámara. ¡Ay, qué lástima esa pompa! Vale, ahora lo tiene, creo. Ahora lo tiene, ¿no? Ahora lo tiene, ahora lo tiene. Pues es un buen momento, ¿eh? Es un buen momento. Ahora llega la Ola y teleport. Se pone ofensivo a Seikarri. Se le ha ido la cabeza. No, no, no. Llega la ulti por parte de Azir. Esto puede ser muy malo. No Name se tiene que ir. No Name se tiene que ir. Cuidado con random. Viene con todo. Va por Suairo. Suairo muerto. Tiene otra vez la Valkyria, pero no tiene daño suficiente, random. Que se va a morir también. Tiene flash, pero le van a seguir hasta la muerte. Pero le van a seguir hasta la muerte. Llega la Q de Corki. 4-7. Liada tremenda. Aniquilados en el dragón. Me cago en mi putísima madre. Calentada. Catedralicia. Aquí Reven ha salido todo mal. Sí, mira que veíamos que Shaikarri hacía muchísimo daño, pero quizá ha overextendado un poco de más. A ver. Vaero que hacía un engage muy bueno con Azir. Y no sé, no ha dado tiempo a que Corki llegue. No sé cómo ha tratado tanto en llegar. Y eso que venía con TP y con un paquete. Era esperar al Corki, tío. Aquí la R de Namek es bastante mala. La esquivan y Shaikarri se ha overcomiteado. Es que Corki no está, tío. Es que Corki, joder. Esta cuadra es tan distinta. Si Corki está, pero tan distinta. Es que no está Corki. Sí, la esquivan la barquidia recta ahí. O sea, nuestro engage ha sido Lucian saltando para adelante, ¿sabes? Ya. Claro, claro. Sabemos que tiene que entrar Lee, tiene que entrar Yone, o el Corki con el paquete, ¿sabes? Pero Lucian aquí se ha calentado. Tiene que jugarlo más lento. En el momento en el que dasé a Lucian, si llega a estar ahí Corki, eso era demencial. Tío, puede ser que si Karri pensase que el TP era de Corki, el del Tribush, tal vez sí, ¿eh? Y como que se ha confundido y salía Yone, ¿sabes? Es que si no, no tiene sentido. Bueno, también es verdad que, a ver, ha hecho el das ofensivo, casi mata a Witein. Estás en un punto donde con Lucian quieres jugar ofensivo, pero es lo que tiene. Es lo que tiene al final este tipo de composiciones de Eretics. Como cometas un error, ya que Spectra ya va completando el cool, va escalando poco a poco, y Kasante 3-0. Buah, madre mía, Kasante, vaya bicho ahora. Jugar contra él, la madre que me parió. Qué lástima. Porque justo tenemos una set up para no perder este tipo de peleas. Cuidado con Noname, que ha sido cazado ahora. Noname en problemas. Lo van a reventar. Está muerto. Lo van a reventar y está muerto. Lo han cazado todos en medio, todos Eretics a una. Con Xerxe, que también va fedeadísimo, nivel 11. No tenía flash. Intentábamos sentiendo Skain buscar algún tipo de cazada, ¿no? Sí, pero... Está complicado realmente buscarla. Ostras, no creo, ¿no? Madre de Dios. Hostia, Kasante. Madre de Dios. Kasante... Madre de Dios. Pues te mata como un minion. Kasante. Sí, bueno, es lo que hay. Kasante abierto y fedeado ya está imparable. Al final, hemos hecho el over-extended a top lane, se ha llevado la kill. En bot también nos hemos muerto. 4-0. Pues nada. Va marquada por Suairo. Flash a la ultimate Suairo. Se va sin ningún tipo de problema. Buf. Esta partida está muy complicada. Ve a Random también cometiendo más errores de los habituales. 1-4 para Random, que hoy era un día, además de estar sin cometer errores, desde la solo kill en Azir. Ha sido un día complicado para Random. Cuatro veces ha muerto ya con Corki. Al final no deja de ser nuestro bitlaner, que es un poco el que te da la estabilidad a la partida. Y se nos está yendo un poco, porque yo creo que son los momentos en donde nuestra set up brilla y el escalado para NETX está siendo gratis. Es justo lo que has dicho. Realmente, ahora... Tampoco tiene los cascos. Lucien tendría que estar dominando, Yone tendría que tener presión y claro, no está pasando eso. No está pasando eso, sí. De hecho, todo lo contrario. Está... Ya que Spectra... Esta partida yo de NETX me la conozco. Ya que Spectra se muere dos veces, dos para dos. No te preocupes. Que luego hay una pelea en el dragón que la ejecuta bien Heretics con una utilidad cirital, ganas tiempo y al final ya está en la partida. Es que le ha dado... De verdad, le ha dado exactamente igual morirse dos veces dos contra dos. Porque ya al final va a conseguir escalar. A ver si conseguimos alguna cazada. Pero por set up, evidentemente, debemos apretar un poco más los dientes. Casante 4-0 en la partida. Se va a llevar la torre de bota. Además, Carlsen nivel 13 para él. Y a la preferencia casi cargada, de Aphelios. Es lo que he comentado, Reven. Aphelios quiere jugar en tercer ítem. Por eso se ha hecho la preferencia. O sea, le da igual realmente stalear. Ya, pero tendríamos que haber sido nosotros los que sacamos ventaja en este midgame. Claro, le da igual stalear. Tenemos todas las de ganar, pero hay que escoger bien la pelea y ser nosotros quienes forzamos. Tenemos un Yone, tenemos una B, tenemos R de Nami, tenemos un paquete de Corki. Y en cambio, les hemos dejado a ellos iniciarnos. No sabes, es que… Ahora… A Aphelios le da igual stalear, pero claro, le da igual porque tu equipo gana una pelea en el dragón. Pero en teoría, esa pelea no la debes ganar en la vida. Claro, o sea, yo me compré una preferencia con Aphelios y gano, consigo un ace al minuto 15, soy feliz, pero realmente no la debería haber conseguido nunca. Lo que debería haber pasado en esa pelea es que Lucian, con dos ítems completos que tenía casi, marcasía completamente la diferencia. Pero bueno, no ha pasado así. La verdad que Random no está teniendo su mejor día, que suele ser el MVP o uno de los MVPs del equipo. Y está por favor. Y hoy, la verdad que no… No, hoy no… Hoy está complicado. TP de Carlsen, además. Jack Spectre ha muerto. Shutdown para Shaikarri de la equita ahora. Han cazado ahí a Jack Spectre. La torre de medio que va a caer. Vamos a castigar al menos el TP de Carlsen, por cierto, que lo había tirado a top, creo que para cazar a Corki. Ese TP que va a acabar en cazada más torre. Vamos a ver qué ha pasado, porque ha habido un TP a la espalda. Aquí lo vamos a ver. No sé dónde ha llegado el TP. Sí, en el guarda atrás. Ahí, en el Augusto. Sí, no lo ha visto. Este TP de Carlsen, como mínimo, sorprendente igualmente. Este TP en el LoL… Se suele llevar poco, en general. Buscar este dos contra uno. Porque, claro, lo que ha generado es que Jack Spectre se ha sido cazado. No name que no llegaba con el puñetazo. Daba igual. Mirad ya el daño, eh. Que tiene a Felios antes de morir. Pero es verdad que… Pero mira también lo fácil que se muere, tío. Con una Vistian… Pero Lucian está a punto de tres ítems. O sea, esta partida, evidentemente, no es que sea fácil de ganar. Pero el Jhony debería ganar sideline. Y Lucian ahora mismo le falta… De verdad, eh. Que sí, que sí. O sea, ahora si le mata uno para uno… Claro, con TP no, no. Evidentemente. Yo lo de que Jhony gana sideline… Mira. Que sí, que sí, que sí. Que le gana. O sea, no te digo que lo vaya a destrozar, pero con la hoja del rey y cuando tenga el filo… El Casante… A ver… Casante… Con paciencia, ¿no? Con paciencia, ¿no? ¿Cómo es? Skyen, con paciencia… Ya sabemos lo que pasó con paciencia, ¿no? Con paciencia… La torreta que se cae… Tiene un shutdown gigantesco. Casante, que no hay manera de matarlo. Cersei con la ulti a cuatro, porque hace lo que quiera. Hay que correr, hay que irse. ¿SaiCarrie? Mucho daño de Sycarrie, pero Sycarrie está… Totalmente muerto. Y esto es el Nashor para Team Eretic, seguro. Cersei, que sigue chaseando. El rumano lo tiene claro. Se han quedado reventados. A ver si no van al Nashor. Parece que no, porque se han quedado muy tocados y, menos mal… Corta los bugs que puedas. Sobrevivía Carlsen… Y no nos hemos llevado a shutdown, básicamente. Uf. Pues esta pelea castiga también mucho. No sé. Sí. La verdad que… Pinta feo, eh. Es que aquí tendríamos que estar ganando las teamfights por compo, pero… De hecho, aquí perdemos por esos 3k de oro que nos faltan, eh. Pero si os fijáis, a la vida que se quedan todos, si tenemos 3k de oro más nosotros, pegaríamos un poquito más y ganamos. Es una pelea… Un poco… Rara. No creo que estemos iniciando en el mejor momento. La teamfights ahora, para protegerse, por ejemplo. La teamfights, realmente, que nos va a hacer… Eh… Bueno, que nos ha hecho tener la partida muy complicada es la del dragón hace 8 minutos. Ahora ya estás jugando contra… Contra muchos imposibles, ¿no? A pesar de que… Mira cómo se quedan, a pesar de todo. Pero la pelea del dragón nos puede costar mucho. Nos ha faltado un poquito de daño. Se queda muy tocado Heretics. Pero bueno, hay que seguir intentándolo. Tenemos que ir a por nuestras ventanas. Tenemos bounties disponibles, así que la partida está complicada. Noname, nivel 11. Noname está al mismo nivel que Emilio. No son buenas noticias. Lucian también es nivel 11, al mismo nivel que Emilio. No son buenas noticias. Desde luego, estamos concediendo muchísimas kills. Nos ponemos a pushar en medio, como lo que llega a Cersei con todo. La iniciación del rumano, que es buenísima. Esta jugada es rara. Nos tenemos que ir. Se ha vuelto a morir random. Nos hemos puesto a pushar en medio. Y claro, si te pones a pushar en medio, Cersei, con la ventaja que tiene, dice… Yo puedo iniciar cuando quiera y como quiera. Viene Carlsen. Sabe que puede ir contra todo el mundo. Es un cazante 6-0. Se pone imparable, se pone la W. Shikariko le intenta bajar como puede. Yeretics, que se va al Nashor. Random, está muerto. Es que… Ponemos a Korki ahí contando con la Valkyria, pero no ha podido ni saltar. Si os fijáis… Bueno, no sé si lo intenta, pero da igual. Es que la Valkyria ahora mismo no es un… ¿no? No es una herramienta muy… Claro, lo haces más que nada para que no te afecte el CC y poder huir, pero es que le han hecho un este unlock. Bueno, nos hemos estampado esta partida, eh. Vamos a ser sinceros, todos pegando una estampada de cuántos pares de cojones. O sea, acabamos de meter un push de cinco en medio y Cersei ha entrado y ha dicho, bueno, pues mato a random. Al final no deja de ser un Korki sin flash. Me imagino que la partida… Identificamos que está perdida desde hace un rato, porque sabíamos que por setup necesitábamos, obviamente, tener bastante ventaja este minuto. Y nada, pues hemos intentado un push en medio sin respetar esta parte, que no tenemos nada de misión. Tiene dos paquetes. No, es que no la puedo tirar. No la he podido ni tirar. Claro, esto le hemos liado. Sí, sí. Yo creo que ya estamos mentales. Un juego mal, perdemos. Sí, sí, sí. Esto ya… Mentalmente estamos fuera, yo creo. Desde luego que ganar a Eretix no pasaba por tener a random en medio 1-6, solo killeado contra Zir. O sea, evidentemente… Tampoco me imagino que Eretix contaba con que Jack Spector muriese tanto, pero hemos tenido muchos errores. A ver si hay algún tipo de ventana en el que… Es que encima es salvajestec. Hostia puta, tú. Madre mía, tío. Ojo. Es que encima es salvajestec. Bueno, espérate con Suairo, que es que ahora sobrevivirá… Es que sobrevivirás. Es que esta me la conozco de toda la vida. Se va, derrape y flash. Estaba claro. El día que no te sale nada, no te sale nada en ningún sitio. Se va Suairo, consigue sobrevivir, marque en problemas. Ganamos la side lane, que era ahora mismo, eh, Quentin. A ver, un segundo. Ojo, eh. Ojo a esa side lane, eh, Quentin. ¿No tiene lo mismo con Cassante? Eh, yo sigo manteniendo. Lo que digo… Lo sigo manteniendo, seguro. No, 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 que sí. Ahora, en este trade, evidentemente, pues no. Va, que Cassante ahora en teoría tanquea poco. Va, 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 va. Se va, hace lo que le sale a los cojones. Das ofensivo. Tiene un shutdown gigante. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Madre mía, tú. Tiene… Yo qué sé. Y encima tiene TP. Cuidado, Ser, se hace lo que quiere. Viene Swairo, que es el que ha sobrevivido en el carril superior. Estamos ya yendo contra la locura. Estamos ya yendo contra la locura. Marlon también muerto. Ahí está. Uno más. Se la lleva Swairo. Bueno, 5'16. Poco que decir. Día de castañitas también. Esto ya no hay manera de levantarlo. Pero, sobre todo, es por una cuestión de setup también. Heretics estaba jugando en autobús. Pues en autobús le ha salido bien. Marky muerto. Swairo, que lo mata. 7-0 Carlsen. 7-2 Swairo. Bueno, nos hemos quedado ya a gusto, Sky. Hoy nos hemos desahogado estampándonos. No se podrá decir que no, ¿eh? Hoy nos hemos quedado a gusto, ¿eh? Hoy ha sido… Quedarte a gusto en la grieta del invocador, ¿eh? Partida que la voy a denominar de ADC Shiro enfadado. La voy a denominar esta partida. Nos hemos quedado a gustito, ¿eh? Sí. Con castañitas y lo que haga falta. Sí, sí, sí. En esto de que solamente veo lo que pasa delante. La torreta de inhibidor que va a caer. Cersei, que hace lo que le sale de los cojones en la partida. Carlsen, que aguanta todo. Doble inhibidor. Por si fuera poco, al Majestek, ¿eh? Arriba, claro… Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? No hemos matado a Azzir. Azzir ha sobrevivido. Azzir ha llegado con el TP y que antes ha ido vivo. O sea, que… En fin. Yo voy a decir DraftGap y así me saco de disgustos. DraftGap. Bueno… Y a seguir con la vida. Skyne, si tú eres el primero que… Que está tranquilo con ello, bien. Ya. Así no te lo puedes decir, piénsalo. Ha sido… A mí me da pena esta partida, ¿eh? Porque era bastante jugable. De hecho, hemos empezado con ventaja. Pero, ostia, al final, si cometes tantísimos errores, estás concediendo mucho… Bueno, Cersei ult al aire. ¡Ostias! A Cersei le da igual. Tirar la ulti bien, que mal, que a uno, que a cuatro. O sea, es exactamente lo mismo. Llega la ulti por parte de Jhonel. ¡Ay, qué Zonia más bueno! Zonia es buenísimo. Suairo sobrevive. Gigi, se para Team Eretics. Partida, la verdad, que no ha habido mucha historia. Triple para Suairo. Lo hemos intentado ir a por Azzir, pero, bueno, nos hemos quedado a gustos hoy estampándonos contra todo lo que veíamos. Y vamos a perder contra Team Eretics, que se va a poner 7-0. Calle el Nexo y victoria, Reven, para Eretics. Ahí está. Vamos, Marlon, sobrevive. Eretics, que van a seguir siendo líderes en solitario. Nosotros, que de verdad creo que podríamos haber ganado, pero esa pelea en dragón la hemos ejecutado muy mal. Hemos leído mal cómo jugar. Es que siento que no hemos realmente utilizado nuestras herramientas. En ningún momento he visto un engage por nuestra parte. Ya. Hemos sido iniciados por una setup que, en teoría, son más débiles que nosotros en esos minutos de la partida. Nos ha faltado proactividad correcta. Yo creo, Reven, que hay ciertas setups con las que… Hostia, hasta acá para tú. Hay ciertas setups, Reven, con las que tienes que saber que cometer un error al minuto 15 grotesco es perder la partida. ¿Sabes? Claro. O sea, hay setups con las que no es un rollo de «¡Hasta, mala team fan, no pasa nada». No, con estas setups, si te hacen un ace, minuto 16, por haberla ejecutado mal y por haber peleado mal y haber elegido mal la zona, has perdido la partida. Claro. Es que cuando contra un equipo que tiene un hiper late y que escala en una barbaridad, tienes que… El mid game lo tienes que ganar. O sea, y tienes que, sobre todo, yo creo que… Tienes que ser proactivo, ¿sabes? Tienes que decir «Vale, vamos a pelear este dragón, voy a entrar con B, voy a tirar…» Siento que… ¿Hemos visto algún engage en algún momento? Hemos visto alguna… Pues eso, ya sea con el paquete, ya sea con la RDB, con Jon entrando… Siempre hemos reaccionado… Hemos sido reactivos, ¿sabes? Hemos reaccionado a lo que Heretics ha hecho. Y nuestra setup era de ser nosotros los que forzamos y los que decidimos cuándo peleamos. Sí. Si queremos ser reactivos, jugamos nosotros el Azir y el Milio y jugamos a hacer disengage, ¿sabes? A ver, pero que… También te digo, hemos forzado una Teamfight 4 para 5. Es que lo del dragón es bastante criminal. O sea, Teamfight 4 contra 5 contra Heretics, no puedes hacer eso, tío. Es que te van a castigar y te entra una rel con ulti a un Lucian sin flash, o sea… Ni siquiera le hemos forzado, porque si forzamos con RDB… Lucian ha tirado B para adentro, ¿eh? Claro, exacto. Pero eso ha sido nuestra forzada. Una E de Lucian para adelante, ¿sabes? O sea, si forzar es tirar ultimates de engage, pero claro, una E de Lucian… Lo que es ahí es liarla un poco. Yo le ha faltado conciencia de dónde estaba el Corki. Con el Corki esa pelea, pese al DAS de Lucian, no es nada mala. Porque el Corki, al final, rompe la pelea, ¿sabes? Y no pueden entrar por ahí. Se han pensado que el TEP era de Corki, estoy 100% seguro, ¿eh? Pues no dicen ninguna tontería, yo creo. Porque en ese momento Corki te va a cubrir con el package, ¿sabes? Es muy distinta la play. Pero claro, si Corki ni estaba, pues… O sea, estás expuesto contra 5. Sí, sí, bueno, sí. A ver, dejémoslo en que Random, que ha sido el MVP, casi en todos nuestros partidos hoy no ha tenido el día, se lo ha visto desde la solo kill en medio, que puede ser una anécdota, mira, hace el daño, no sé qué ha hecho, evidentemente Corki hace mucho daño, pero bueno, en fin, no, no… Es una lástima, realmente, porque… Es un mal game y punto. La pelea en medio, en la que se equivoca en el auto-attack, la ejecución de no name es perfecta y la bolding iba volando. O sea, que realmente hasta ahí estaba bien, pero es verdad que no se ha matado, no se ha matado la pelea en el dragón. Esto en el LoL, también a veces siento que le pasa un poco al equipo de la LEC, evidentemente salvando las distancias, porque tienen diferentes personalidades, son diferentes equipos y ellos evidentemente son plenamente conscientes porque saben cien mil veces más de lo…